Premio Nuevas Ventanas, el primero que otorgamos en el Festival de Vitoria para el youtuber YoSoyFlex ¡Ey! 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 ¡Muy chavales! Bienvenidos a un nuevo vlog, aquí estamos vestidos de gala Llegamos tarde, mirad cómo está todo, he hecho un asco, vámonos Rápido, está un montón de actores famosos de la tele, presentadores en un autobús esperando por nosotros Porque había que estar, ojo, a las 5 y media, son las 6 y 8, una locura sinceramente ¡Paconi! ¡Paconi, vamos! Hasta aquí ¡Vamos, Paconi! Ya estoy, ¿ya estás? Perfecto, puntual en los comentarios, chavales, ¿cómo veis? Un saludo para mi primo Arachi y para mi primo David, que son mis fans ¡Hola, Polo! Vale, chicos, estamos ya en el autobús, aquí hay un montón de gente famosa Eso está lleno de gente famosa en la tele Nosotros somos unos chavales que empezamos a subir vídeos en nuestra casa Y aquí hemos acabado en la parte de atrás del autobús, como los malotes Con toda esa gente, ¡bomba! No sé ni dónde estoy, Julio Vale, chicos, estamos ya en la zona del escenario Está esto bastante guapo, ahora nos tenemos que hacer la típica foto esa donde salen así posando La típica foto de escuela La típica foto de escuela del grupo B Yo siempre fui del grupo B ¿Tú de qué grupo eres, Tela? Los A's no valen para nada Nos los petábamos en el fútbol, en el recreo Hola a todos, ¿qué tal? Es mi primera vez en un festival así, la verdad que es increíble Muchas gracias por invitarme Y a ver qué tal, que seguro que lo pasamos muy bien Espera, espera, arrepentimos, ¿qué? Tú empiezas abajo y yo arriba, ¿vale? Ahí está Vamos a otros Chicos, nos hemos encontrado a Lucas, que es un suscriptor, ¿qué tal? Bien Me ha regalado un osito ¿Esto es de Final San Freddy, puede ser o no? No lo sé No lo sabe, ¿no? No, me leí. Muchas gracias ¿Cuántos leís en este vídeo? 15.000 15.000, un poco más 150.000 Perfecto, encantado, brother Muy grande, chaval Ahora, chicos, pues nada, tenemos que estar aquí, en la mesa, sentados Y luego, pues en algún momento nos llamarán para darnos un premio Sinceramente, no sé qué decir Lo típico cuando sales al escenario y tienes que decir algo I don't know Y improvisaremos, gente Ana, ¿tú quieres decir algunas palabras al estar por primera vez en un festival? Que me rompen las mascarillas ¿Quieres decir algo? Que estoy muy emocionada Y que gracias a todos los suscriptores, porque si no, no estaríamos aquí Qué mona ¿Quieres subir conmigo al escenario? No te dejaré Se voy a ir detrás de ti Te expulsaré, te empujaré del escenario No Manos arriba Masterchef Aspirantes, ninguna edición ha sido fácil Aspirantes, estáis aquí porque habéis luchado Recoge los miembros del currado de Masterchef Samantha Vallejo Nácerá Pepe Rodríguez El premio Nuevas Ventanas El primero que nos otorgamos en el Festival de Vitoria Para el youtuber YoSoyPlex Recoge Daniel Alonso YoSoyPlex Hola a todos A ver, la verdad no voy a mentir, es que estoy bastante nervioso Porque yo estoy acostumbrado a grabar con la cámara en mi casa yo solo Y estar aquí con tanta gente que he visto en la tele Pues me pone nervioso, pero bueno Muchas gracias, de verdad me hace mucha ilusión Yo soy un chaval que pues empezó a subir lo que hacía todos los días a Youtube Y pues se ve que le gustó a mucha gente y pues va bien Soy el pesado que están vuestros hijos viendo cuando cenan Pero bueno, dar las gracias a mi hermana que me ha ayudado un montón A mis padres, a Loris, mi editor, a Pacón y mi manager A mis amigos y bueno, a todo el mundo que me ve Y al festival por darnos la oportunidad a los youtubers también De enseñar que también podemos ser buenos narradores Pues ya, gracias a Dios Gracias a Dios ¿Cuándo lo suele hacer? Casi todos los días ¿Cuánto rato más o menos? Bueno, igual una hora, hora y media Una hora. Pues aguanta bastante, ¿no? Si quieres bajarte un momento que te vean para... ¿Para la mayoría? Sí. No, ponte la mejor, ponte la mejor. Nada, voy a ser muy breve porque yo delante de un micro me pongo muy nervioso. ¡Premio Maynard para Pablo Motos! Festival de Televisión de Vitoria. Estamos encantados, ¿no? Este premio es... ¡Bien! ¡Gracias! ¡Premiazo! Y nada, hora ya de irnos. Mi hermano haciéndose un colacao de buenos días. Ahí va... Hoy hay Barra. Hay flautas, hay cafete, Este es el único que te da. Y acabamos de llegar ya a casa y hablo bajo porque aunque estemos fuera, yo confío, ¿vale? Que aunque sean las 3 y 10 de la tarde, ya sabéis que van a estar todos durmiendo. Y adivinad quién se ha comprado unas nuevas nerds súper potentes. Mira cómo suenan, mira. Parece que van a matar a alguien literalmente y he comprado balas de las gordas. Entonces, bueno, es hora de que se enteren de que hemos vuelto a la maldita casa. Vale, cargamos. Mete por ahí las balas. ¡Ew, son gordísimas! Sí, 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 como lo que tengo aquí abajo. Vale, mete por ahí. Y también cargo esta. Buah, de verdad que son muy gordas. Sí, sí, hacen mucho daño. Son las nerds más tochas que yo he visto en cuanto a potencia, velocidad y todo. Ok, Ana, tú todo lo que veas que se mueva, juego a discreción, ¿ok? Vale, hemos abierto la casa. Entra en silencio, soldado Ana. Detestado, no hay monos en la costa. Vale, perfecto. ¿Por qué coño hay un colchón gigante ahí? Vale, no hay nadie por la cocina. Vale, veamos por el salón. Nadie por el salón. No hay nadie. Se han llevado ya el antiguo Atlantis. Bueno, el Atlantis temporal. Tenemos una cama. What the fuck? Se qué ha pasado en casa. Vamos a por Roby. En el baño no hay nadie. Tres, dos, uno, ya. Buenos días, Perry. ¡He vuelto, tío! Me ha asustado una locura porque justo he soñado en plan, me está haciendo mucho daño. No, no, si tienes hasta una herida en el dedo. Te has hecho mucho daño real. Eso fue de Jaime, que me despertó el otro día. Pues bueno, el siguiente eres tú. He vuelto, tío, a casa. ¿Me habéis echado de menos o qué? Pues he estado muy tranquilo, ¿eh? ¿Sí? De hecho, en plan, si quieres irte, bro, diez días más. A ver, bro, está muy feo que se estéis levantando a estas horas. Ha tenido que venir el despertador humano. He vuelto. Y encima he vuelto armado, ¿eh? Y con armas muy tochas. Mira. Ya decía yo, digo, en plan, burbón, yo me he sentido tiroteado. O sea, qué cojones. No, no, ha sido una locura. ¿Está Chusho en casa? No. ¿Está Jaime en casa? Sí. ¿Está Jaime... ¿Quién coño me está petando el móvil? ¿Está Jaime durmiendo? Sí. Perfecto. Ok, Rubi Hex. Te unes a lo que... No, esta arma es mía. No la cojas. Pero tengo más, ven. Ok, Rubi, escoge un arma. La triceratopsis está bien. Para él. Ah, bueno. A la medida de tu tula. Vale. Hostia. Hola, pero esto es mutante, ¿o qué? Tremendo tula, ¿eh? 3 centímetros. Vamos, chavales. Hola, soy Yogi. Hola. Y se me ha picado un montón. ¿Te han picado? Esa ha sido una locura. Hostia, blanqueo las marcas, ¿eh? Parece que he disparado ahí por caramba. Que me ha dado un hostiazo que digo hostiazo. Buenos días, bro. Me ha dejado impactado, bro. ¿El qué? Me ha dado, güey. Cuidado. ¿Qué tal, bro? Bien, ¿y tú? Ya va siendo hora de levantarse, ¿no? Mirad la espalda de Jaime, bro. Qué locura tu espalda, bro. Locura, bro. ¿Te duele? Bodo. Y acabo de entrar en la habitación, chicos. Y acabo de ver algo que me acaba de dejar muy rayado. Me ha impactado, de hecho. Y es que, bueno, he venido a hacer revisión Atlantis. Y resulta que he visto algo negro ahí. En primer momento he dicho no. Espero que sea en lo que estoy pensando. Después he visto que estaba, está, bueno, pues, esto abierto. Después mis padres que le han estado dando de comer, pues, se lo dejaron abierto. Y, efectivamente, he venido aquí. Y es el pez zorro que está seco, ¿vale? Lamentablemente. Es un pez que saltaba mucho. De hecho, los que lo tengáis lo sabéis. Me lo dijo la de la tienda. Y, bueno, pues, se ve que ha cogido, ha metido un brinco. O sea, al final los peces saltan mucho, aunque no lo creáis. Este tiburón también podría haber saltado y encontrármelo también seco. O sea, los peces saltan mucho y pueden saltar de sobra esto. Ha sido, la verdad, que bastante un rollo en una película de Nemo. Pero con un final un poco triste. Así que, bueno, vamos a hacer que descanse en paz. Pez zorro, amigo, descansa en paz. Ha sido todo un placer que nos hayas acompañado en Atlantis. Sobreviviste a todo. A cuando se rompió Atlantis temporal, al nuevo Atlantis, al tiburón gigante. Pero, bueno, supongo que allá arriba te esperará un lugar mejor. Y, bueno, luego me he encontrado que, por ejemplo, esto de Atlantis se ha quitado en estos 10 días que he estado fuera. No sé qué ha pasado. Luego también una planta ha decidido cobrar vida y se ha ido de la esquina y ahora está flotando por aquí. Han tirado la plataforma de la tortuga, el moai. Que, de hecho, hay un pez ahí pegado, limpiándolo. Es uno de los últimos peces que metimos. Y también ha desaparecido el pescador. Doña Tortuga, ¿te has comido tú al pescador? A ver, uf, que se me quiere escapar. Doña Tortuga, ven un momento. A ver, no te escapes. Eh, 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 se me escapa. ¿Cómo? No, Tortuga detectada. Iniciando manual de caza. Dios, se ha comido la Tortuga una burbuja de las del barco. Submarino entrando en busca de la Tortuga. Capturando Tortuga. Capturando Tortuga. Está complicada de cazar. Me cago en todo. Dios, se ha tocado el tiburón y ha salido disparado. Vale, Tortuga capturada. Tortuga intentando escapar. La Tortuga no puede hacer nada. Vale, a ver, pequeña Tortuga. Ven aquí. ¿Qué has hecho con el pescador? Ah, mierda, se me olvidaba que las Tortugas no hablaban. Bueno, puedes volver al agua. Venga, Tortuga. No, al barranco no. Al barranco no. Al agua, vuelve al agua, Tortuga. Venga. A ver, que a la pobre le cuesta. La pobre es un poco tonta. Bueno, pues un misterio lo del pescador. Se lo habrá comido el tiburón gigante. Que madre mía, que grande está. El que está muy grande también es este escalar blanco. Y este negro. ¿Qué coño? Acaba de vomitar eso. El pez negro acaba de escupir esa cosa en el blog. What the fuck. Repetición. Por cierto, me estoy rayando mucho. Porque... Ah, vale. Justo iba a decir que no veía los ajolotes. Pero allí tenemos a uno que acaba de subir a respirar a la superficie. Y ha decidido quedarse. ¿Quiere salir de la superficie el ajolote? Ajolote, ¿cómo has estado estos días que no he estado en casa? Bueno, la verdad que es un poco extraño. No le voy a ir a tocar, chicos. Porque me dijisteis mucho en los comentarios que no se puede tocar a los ajolotes. Porque no es bueno, así que no le vamos a tocar. Pero bueno, está ahí super chill flotando. Y necesito ver dónde está el otro. Que confiemos en que esté en el barco. Vale, efectivamente está en el barco. Allí lo podéis ver. La bestia marina en su baticueva. Super chill. Y mirad el pez globo. Mirad qué majo el pez globo allí al fondo. Yendo hacia el tiburón. Vale, en verdad, esta perspectiva del acuario está muy guapa, ¿eh? Esto es lo que ve un pez. Un pez está así. De repente ve esto. Ve al tiburón venir. Se caga a muerte. Y mirad, aquí tenemos a uno de los peces lag. Que se sigue lagueando. Ahí lo veis. Pero no sé dónde está el otro. A la ajolote este le pasa algo en plan. Es como que se sienta y flota para arriba. Mira, mira, intenta quedarse quieto. Se lo lleva a la corriente. Hola, tiburón. Mirad esos dos peces payasos que los compramos justo el día antes de irnos de viaje, creo. Y al otro tiburón bala. A ver, sinceramente, este tiburón no tiene nada que hacer ante el otro de allí. Pero bueno. Bueno, 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 ¿qué pelea? Uno que hay pelea se pone nervioso la ajolote para meterse en el bosque. Y diréis, ¿cómo demonios has dado de comer a los peces? O bueno, ¿cómo mejor dicho han comido ellos estos días que has estado tú de vacaciones, tu hermana y tus padres? Teniendo en cuenta de que vives con Rubi Hex y Jaime que están todo el día durmiendo. Y a veces no se alimentan ni ellos mismos. ¡No van a dar de comer a mis peces! Entonces descubrí que vendían una comida que se llama holiday, es decir, vacaciones. Holiday food, en plan, alimento de vacaciones. Increíble. Creo que estaré todo el día de vacaciones. Aunque bueno, no sé hasta qué punto es efectiva esa comida porque los peces se acaban de volver locos en cuanto les he echado nueva comida. Mirad aquí, o sea, aquí hay reunión. Yo creo que meto la mano y cazo a algún pez. Oh no, mierda, me he equivocado. Mirad, de hecho creo que hasta el ajolote lo quiere. Ojo, ha intentado comer pero se equivoca y ha comido piedras. No me lo puedo creer, el pobre es ciego. Qué inutil ajolote, por favor. Y ahora vamos a la sala de juegos a ver cómo está el gatito. Hola, qué coño. ¿Quién ha dejado la luz de la máquina encendida? ¿Hay algún ludópata en la casa que está todo el día jugando? Hola misifú. ¿Qué tal? Te veo muy bien, eh. Te veo muy bomba con tu casquito ya. La quedan muy pocos días de recuperación. Cinco o así. Y creo que ya podrá volver a la otra casa con el resto de gatitos. ¿Qué coño, bro? ¿Quién en estos días ha vuelto a meter peluches antiguos y peluches que no se pueden coger? O sea, el Patricio Estrella ese no se puede coger. Y la muñeca que hay ahí atrás no la he visto en mi vida, pero da un mal rollo. What the fuck, ¿de dónde ha salido esa muñeca? Porque a ver, estos peluches no sé, pero eso es súper raro. Pero además que no se puede coger con el gancho, vaya. O sea, eso habrá que sacarlo. Ni idea. Bueno, nosotros vamos a echar la tirada diaria. Supongo que habrá sido mi hermana o Jaime o no sé, los que hayan estado aquí. A ver qué conseguimos. Ya os digo, de primeras a por el Patricio. La muñeca extraña en esa... La llama y eso no podemos ir porque el gancho no lo agarra. Pero voy a intentar conseguir a Budi, que ya sabéis que es mi amor platónico. Vente pa' aquí. Vale. Lanzamos, le doy. Ojo. Baja, baja gancho, baja gancho. He pillado a Budi, he pillado a Budi, he pillado a Budi. ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, 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 no! ¡What the fuck! ¡Double premio! ¡Double premio en uno! ¡What the fuck! Soy el boss. Soy el mejor. Soy el as de las máquinas de ganchos. ¡Dos premios en uno! ¡Let's go! Y nada, amigos. Vamos a dejar el vlog de hoy por aquí con el trofeo del festival. De verdad, me ha hecho mucha ilusión. Gracias por tener en cuenta a los youtubers también en eventos y premios de televisión. Y nada, vamos a dejar el vlog de hoy por aquí. Como siempre, seguimos a tope. ¡Nos vemos mañana! ¡Espera! Si no le has dado like y no te has suscrito, no sé qué esperas. ¡Chao! ¡Chao! Pues aguanta bastante, ¿no?